Te felicito, has terminado ya con la fase de estrategia y te dispones a hacer visible tu parte del iceberg, tu marca personal. Aún nos quedan cosas por hacer, pero lo más importante es siempre tener claro quién eres, cuáles son tus fortalezas y a dónde te diriges. Ahora ya lo sabes, se trata de que lo sepan también los demás. Si no comunicas, no existes. Aquí es donde las personas invisibles se vuelven visibles. En este módulo verás que hay distintas maneras de comunicar y aprenderás a saber cuáles se adaptan mejor a tu estrategia y forma de ser. La suma de las herramientas offline con online es lo más eficaz, pero ten en cuenta que Roma no se construyó en un día. Esto requiere su tiempo, metas realistas y mucha proactividad. Este módulo se compone de cuatro sesiones. ¿Cómo y dónde me vendo? Storytelling o técnica del relato. Reputación online Construyendo mi social media plan Al finalizar el módulo, habrás aprendido a adaptar tu mensaje a distintos medios, a crear y gestionar tu propio blog, a contar tu propio relato, a generar nuevos contactos efectivos, a dominar las redes sociales y tu reputación online y a crearte tu propio social media plan. A partir de ahí tendrás la caja de herramientas al completo para ser la opción preferente. Si necesitas profundizar en alguna materia como blog, LinkedIn, imagen personal, negociación, plan de negocio, no olvides visitar nuestra oferta de módulos de refuerzo. Ánimo, ya queda menos para completar tu plan.